Bueno, nosotros estuvimos hablando ya el 13 de enero del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Pero queremos abordar este asunto desde el punto de vista de los psicopedagogos en nuestro espacio con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, en nuestro manual de familias, porque hay, bueno, pues noticias preocupantes sobre cómo afecta este trastorno también a la población más joven. Vamos a saludar a Mónica González Trigo, psicopedagoga. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, la depresión es algo que puede afectar a cualquiera independientemente de la edad. Por tanto, bueno, pues también hay que prestar atención a niños y adolescentes. Claro que sí. Es que en realidad no entiende ni de diferencias de edades ni de diferencias de situaciones. Esto puede ocurrir en casas en donde puede haber una extrema pobreza que, de hecho, también está creciendo. Esto está en aumento. O en una casa donde haya mucha abundancia. Por ejemplo, estos días me está ocurriendo de escuchar a niños que aún no les ha dado tiempo a jugar con juguetes que les han traído los reyes magos. O sea, no tienen diferencias de edades ni de situaciones. Realmente esta es una realidad que aún está bastante estigmatizada y cuesta que las personas pidan ayuda a tiempo. Yo creo que ahí hay una clave que hay que tener en cuenta, ¿no? Que en cuanto se vea que niños o adolescentes necesitan ayuda, pues buscarla. Buscarla y acudir. Que de hecho, fíjate que esta realidad está aún estigmatizada. Que hay niños o adolescentes que cuando les invitan los papás, que los papás sí piden ayuda, no quieren venir al gabinete psicopedagógico porque su respuesta es, oye, que yo no estoy loco. Pero aún en la sociedad nos toca trabajar un poquito esto, ¿no? Porque así, si vamos todos a tiempo a buscar la ayuda necesaria, todo irá mucho mejor. Parece que aún es vigente esta educación, ¿no? Que nos dice que debemos ser como más fuertes. De hecho, se siguen oyendo frases como, chico, que no pasa nada. Anda, 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 aguanta. O que sensible eres, ¿no? O, bueno, o utilizar términos como que débil o que vago eres, en fin. Llorón. Yo, claro, no. Entonces, mira, sin darnos cuenta, es que además lo hacemos sin darnos cuenta. Vamos haciendo crecer esa vocecita interior. Todos tenemos una vocecita interior. En alguna ocasión lo llamamos a Pepito Grillo, ¿no? Que es este diablillo que tenemos aquí hablándonos. Y entonces estas frases nos van como alimentando y nos traen estas ideas a la cabeza. Y en nuestras cabecitas, en las cabecitas de esos niños, de esos adolescentes, va ahí el Pepito Grillo diciendo que no vale, que inútil. Y va pasando el tiempo sin ayuda a gestionarlas. Y en ocasiones acaban generando, pues claro, estas alteraciones que ocurren tanto en el cuerpo como en la mente. Y es esto que se estaba hablando tanto, como bien recuerdas, José Antonio, el 13 de enero, que es el día, ¿no?, que le damos así un poco más popularidad a esta situación. Que está muy vigente. Y la mente, ¿sabes qué ocurre? Que se cree aquello que yo le cuento. Y por eso hay especialistas, como por ejemplo, Marían Rojas, que nos dice, atentos, que es psiquiatra y nos dice, atentos, atentos, puede que de cada 100 cosas que tu Pepito Grillo te dice, que te preocupa en tu cabeza, unas 91 generalmente no ocurren nunca. Entonces hay que tratar, ¿no?, de educar esta vocecita interior, que es lo que nos dice a cada uno. Y claro, somos los adultos los que debemos ayudar, acompañar a las vocecillas de estos niños y de estos adolescentes. Porque como bien dice José Antonio, no hay diferencia de edad. Bueno, no tengo tiempo para 12 recomendaciones, para 12 claves, pero danos algunas esenciales. Sencillamente, o sea, no para tratar a un niño con depresión, que eso evidentemente necesita de ayuda profesional, ¿no?, pero para acompañar mejor el crecimiento de nuestros hijos y prevenir cualquier problema futuro emocional. Pues fíjate que a lo mejor la idea importante es que para estar bien hay que sentirse bien. Entonces nos tenemos que tomar un poco en serio aquello que nos dicen nuestros hijos, ¿no?, y tenerle en cuenta cuando decimos que empaticemos con él es que nos pongamos en su lugar, que a lo mejor parece que no es importante, que es una tontería, pero es que es mejor escucharle, por lo menos escucharle. Luego también hay una idea que es muy buena y es tomarte en la semana un momentito exclusivo con cada uno de tus hijos y es justamente para eso, no hacer algo pequeñito que le gusta, pero es para estar atento a cómo se habla a sí mismo. Un día habría que hablar de los beneficios de los abrazos, José Antonio, porque abrazar pero sujetando unos cuantos minutos, varias veces al día, fíjate qué ejercicio, qué herramienta ya te ayuda bastante. Y luego también ir detectando esos pensamientos que tienen o que pueden tener los niños, los adolescentes y pedir ayuda, lo que decía un poco al principio. Luego también, ¿por qué no ayudarles a buscar cosas de interés? Sabes que a veces se les muestran, se ven apáticos, no tienen las energías bajas, no tienen ganas de cosas, pero no como que necesitan ahí a papá o a mamá que les vaya buscando algo por donde atraparle, que vaya pues observando o interesándose por cosas. Los papás, a veces, ya sabes que no tenemos por qué saber los papás todo, pero tenemos una herramienta que nos ayuda para captar esto que hablamos de pensamientos que a lo mejor no les están beneficiando. Y es el cuento o las historias o las películas. Cuando vemos un viernes por la noche una película, la que sea, te voy a asegurar que toda película alguna enseñanza nos deja. ¿Por qué no nos tomamos ese momento? No te digo el viernes noche, si es tarde, el sábado o el domingo, ¿de qué hemos aprendido? Luego también estamos en una situación horrorosa, bueno, ahora estabas hablando otra realidad, pero hay que ayudarle a quedar con amigos y fomentarle que tenga unas relaciones sanas, porque así evitamos en estos niños, estos adolescentes, que no se sientan aceptados. Es que hay muchos que se van como aislando porque no se sienten aceptados. Y todos tenemos el derecho de senternos aceptados, queridos, reconocidos, escuchados. Bueno, pues hay más claves y tendremos tiempo para seguir abordándolas cada miércoles con la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Muchísimas gracias, Mónica González Trigo. A vosotros. Por tu tiempo, tu atención y tu cariño. Un beso. Dijo tarde, los hijos son nuestros grandes maestros. Un beso. Más de uno Zaragoza. Onda Cero. Más de uno Zaragoza. Onda Cero. Más de uno Zaragoza.